Nos robaron los derechos, todos los derechos, los sueños y la cultura, justificaron los malhechos, los malhechos, más odio y más censura, mucha gente está sin techo, comiendo de la basura, tienes que apuntarme al pecho, directo al pecho, abajo las dictaduras. Oye, la calle es una escuela cruel que tiene sus normas, donde los niños sanos en delincuentes se transforman, por las redes es muy fácil dialogar con malas formas, pero en la vida real, todo es parte de un performance, yo. Sin cubitos, sin futuro y sin juguete, yo empecé a escribir con 15, sin leche, desde los 7, ahora es DJ y te la vira, te la pones y tú le metes, en mi tiempo había que rebobinar todo el cassette soy, todo un perro viejo cuidando el rebaño, voy a hacerles daño, el es mi daño, no es locón extraño, amo esta costura y al decirlo vibro, no te engaño, llevo años haciendo historia porque mi historia es de años, una santa pasión, estas líneas son senderos, al final saco, no importa cuántas veces empiezas en cero, puedes invertir en tu carrera, 20 bancos enteros, el sacrificio siempre va a llegar más lejos que el dinero, vivo aparte, la soledad en mi zona es franca, el mercado es una presa donde mucho arte se estanca, con tal de ser viral hasta la moral se arranca, por eso yo no creo en tanque y mucho menos en tranca, la vida se nos hunde en una sucia hipocresía, muchas veces delincuentes que es que el mismo es policía, los músicos se mueren de hambre y matan la poesía, pa' poder seguir viviendo y meter algo en la alcancía, no me hables de moral, ni honor de caballero, si los hombres en Cuba tienen prohibido ser sincero, por eso cuando no había ropa, echar en el caldero, el mismo padre le entregaba a sus hijas a los extranjeros, somos la raza más hipócrita que existe, expertos en reír la gracia por la cual estamos tristes, mucho aplauso pa' el verdugo que de salvador se viste, con las lágrimas afuera sonriendo a la cañón el chiste, tú me dices a mí que en la isla todo está bonito, cuando el trabajo común por estos tiempos es delito, la economía es un fracaso en el destino escrito, un maletín de dinero pa' comerse un pastelito, crecí en una sociedad de moralistas disfrazadas, donde frente a la injusticia nunca nadie dijo nada, pizza de precios pativos vatos viste disfrazadas, sin agua, sin luz y sin gas, día, noche y madrugada, las colas triplican el tamaño de los buses, gente que conduce ebria por unas calles sin luces, no te cruces simple ni te preces pa' que no te acusen, Fidel Castro hizo del mar un cementerio sin cruces, viva la libertad y la verdad aunque sea dura, y los seres que van presos por no cambiar su postura, a mí si no me interesa si los medios me censuran, en mi pingue se hay cabeza, abajo la dictadura, vamos, nos robaron los derechos, todos los derechos, los sueños y la cultura, vamos, justificaron los malhechos, los malhechos, los malhechos, y más censura, mucha gente está sin techo, comiendo de la basura, tienes que apuntarme al pecho, directo, al pecho, abajo la dictadura, desde Tampa, dedicado a todos los barrios de Cuba que están sobreviviendo, a los que muestran corazón, vamos, la cueva, Tampa, Nuevo Real, de Barrio, de Barrio. Gracias por ver el video